Yo voy a darte para siempre Todo el cariño que perdí Y que he encontrado en tus caricias De que forma tan bonita Yo me enamore de ti Y seguiremos a escondidas Con un amor de adolescente Sin explicarle a tanta gente Lo que pasa por tu mente Y muy dentro de mi corazón Y voy a darte más amor que lo prohibido Voy a lograr que el corazón nos ha querido Voy a hacer el camino Para seguir contigo Quiero que seas feliz Pero conmigo Pero conmigo Voy a cumplir tantas promesas Que se repiten y se olvidan Voy a empezar mi nueva vida Y seré yo quien decida Cuando sentiré el dolor Yo voy a darte para siempre Toda mi alma y mi pasión Voy a esperar cada mañana Quiero sentirme enamorada Y que me entregues todo tu calor Y voy a darte más amor que lo prohibido Voy a lograr que el corazón nos ha querido Voy a hacer el camino Para seguir contigo Quiero que seas feliz Pero conmigo Conmigo Yo voy a darte Yo voy a darte Yo voy a darte Para que me dé Para que me dé Yo flore por la ventana Y lo vestido por la mañana Yo voy a darte Yo voy a darte Para que me dé Para que me dé Para que me dé Y tengo un corazón nuevo para estrenarlo contigo Y voy a darte más algo que lo primero Voy a lograr que el corazón no salga herido Voy a hacer el camino para seguir contigo Quiero que seas feliz, pero conmigo Pero conmigo